Estamos en el Vive Latino 2012, felices, encantadísimos de haber podido venir y yo creo que igual de felices está Fernando de Catupeco Macho de haber podido volver al DF, de haber podido volver a tocar aquí. Muy contento, muy contento y muy contento con el show, la verdad que fue un show de puta madre, estaban esperándonos, hacía prácticamente 6 años que no veníamos porque sucedió el accidente, mucha gente no sabe, de Gabriel, que es mi hermano, el productor y bajista de Catupeco. Y bueno, la verdad que fue mucho tiempo que hacía que no veníamos y volvimos y la verdad que es increíble para nosotros, la verdad que es maravilloso. Fue un show muy emocionante, la gente fue impresionante, nos gustó muchísimo ver como creció el Vive Latino, pensá que en el 2002 cuando vinimos a esa primera edición que vinimos nosotros, era un solo día y era mucho más chiquito todo. Hoy esto es una cosa increíble. La verdad que nada, estamos súper contentos y poder comprobar esa cosa de que la música, viste, cruza las fronteras, ¿no? Siempre. Los mares, las estratosferas, viste, es divino, divino. Y también gracias a ustedes que hacen pisar a la gente sin el suelo, la magia veneno y todo. Oye... A Colombia también hace un rato que no vamos, a Colombia hace como siete años que no vamos. Fuimos a tres ediciones de Rock al Parque y un par de veces a tocar otros lugares más del interior. Quería preguntarte sobre la evolución del sonido de Catupecu. Porque desde los laberintos entre artistas y dialectos que fue un disco como más tranqui, que es precioso, cambió un poco todo, la simetría de Moebius tiene como más texturas, ahora el nuevo disco, este mezcal y la cobra, es como más potente, nos recuerda más abierto. ¿Cómo ha sido esa evolución del sonido y en qué nivel encuentras hoy en día Catupecu? Bueno, puntualmente laberintos centralistas y dialectos fue como una cosa que tenía mucho que ver también con ese momento de pasar el accidente de Gaby. Nosotros siempre en esa búsqueda vamos cambiando nuestros propios paradigmas y parámetros y bueno, fue un disco que nos sometimos a tocar con instrumentos acústicos, guitarra española, criolla como decimos en Argentina, piano, viste como era, por un lado grabando con muchas computadoras y por otro lado era como una gran confusión entre la madera y el microchip, ¿no? Después, simetría de Moebius fue un disco fuerte, un disco mucho más seco, metido en algún sentido un poco más para adentro, con mucha búsqueda de audio, un disco un poco más como un concepto entero el disco, un poquito más cerrado quizás, pero fue un disco la verdad que increíble, que también nos llevó a todos lados a tocar, pasó de todo, muy distinto a los otros discos y este es un disco por ahí que nos encuentra como más asentados en un montón de cosas, muy contentos, siempre seguimos con la recuperación de Gabriel, ojalá que siga sucediendo esto y es un disco la verdad que muy abierto, es un disco muy abierto, quizás un poco más luminoso, que tiene nada que ver los audios, pero quizás tiene más que ver con algunas cosas más viejas de Catupecu, la gente a veces nos dice eso, que en cuanto a la apertura, ¿no? del disco. Entonces, bueno, es un disco que de hecho vos fijate lo que pasó en el disco, que volvimos acá a México el año pasado con este disco en música para los dioses, ahora vinimos al vive, vinimos por dos fechas y terminamos haciendo como doce y no hacemos más porque nos tenemos que volver a Argentina porque hay un festival muy importante y empieza también la gira en Argentina, viste, y en Chile, bueno, ojalá que este disco nos lleve también a Europa, a España, ¿no? Dedicaste el show a Luis Alberto Espineta, nos afectó muchísimo a todos, bueno, la noticia. Hablemos de su música y de su legado, ¿qué riff consideras tú que podría ser uno de los más importantes de la historia de Espineta? Bueno, Espineta para mí fundamentalmente es el héroe de Argentina, un héroe anti-héroe, un héroe sin querer serlo porque es una persona muy... una persona que llegó a transmitir tanto siendo una persona más introvertida que extrovertida, una persona increíble, muy buena persona, un músico único, un tipo que no... no sé, una persona que tuvimos la suerte de que nació en Argentina. Entonces, no sé, yo pienso siempre la historia de él como una carrera, pero si te tuviera que decir un riff, te diría el de la canción que hicimos como una versión nosotros que es seguir viendo sin tu amor, ¿no? La belleza de ese riff es algo... y bajan, ¿no? También el gran tema que hizo Gustavo Cerati, qué sé yo, hay infinidad, pero te podría decir seguir viviendo sin tu amor, dicho sea de paso, ¿no? Y bueno, aprovechemos la nota para dedicarle esto a Gaby, a Luis Alberto Espineta que nos está mirando de algún lado y a Gustavo Cerati para que le llegue toda esta energía. Te deseo todo y más. Te deseo todo y más.